Muy buenas tardes compañeros amigadores virtuales, ya para empezar la etapa 252, estamos en tres arroyos, hoy vamos a volar a La Plata, la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, vamos a ir cruzando en diagonal, noreste, la provincia de Buenos Aires, hacia el río de La Plata, estamos en la parte sur, cercano al océano atlántico, y vamos a ir cruzando en diagonal la zona de lo que es la Pampa Húmeda, de la Argentina. Vamos a ir encendiendo el avión. Ah, no me fijé si tengo combustible cargado, perdón. Para la disposición de las pistas, parece que lo han hecho a la derecha. Y falta cargar la tablet. Muy bien, hay fácil ser esto. Desarrollo server, portafil information, RepaPico 928, taxi 2, hopping point, runway 36, RepaPico 928. Así que es así, seguimosCS, ¿Hay un manual? ¿Quiere que salga? ¿O hay no que salgo? Line up and take off from Y36, repapé, connect to it. Desarrollo traffic information, Alandro 571, taxi to runway 36, Alandro 571. Desarrollo traffic, Alandro 982, taxi to hall point runway 37. ¿Hay un manual de papay, connect to it? Desarrollo traffic information, Alandro 607, taxi to hall point 36, number 2. ¿Hay un manual? Alandro 571. Desarrollo traffic, Alandro 982, line up and take off, runway 36. Desarrollo traffic information a 2607 behind the part of traffic line up and wave, line up and wave behind. I-1, Al-Andalus, I-2. Tres Arroyos traffic information Al-Andalus 607 take off 36. Tres Arroyos traffic information Al-Andalus 607 Tres Arroyos traffic information, subject線 N1, Al-Andalus 707 en el canal de Julio Camero-Wolf, para ir a taxi para el roadway en 3.6 Nos hemos pasado a un aeropuerto que está aquí al lado. Ah, pero ese lo hicimos en el anterior. Eso está allá, eso está allá por una cruz fecha. Claro, lo hicimos en la llegada al anterior. González Chávez, Traffic Information, Álvaro 607, Final 36, Tachocó. S, Tachocó, Foxx Cétera, Tachocó traffic. S, Tachocó, Lugín de la Ume agency, 5 miles de fin-bondado, runway 26, Tachocó. ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá en la zona del próximo aeropuerto de Tandil también hay un montón de aeródromos cerca Pero si hacemos todo, no terminamos más No, no, porque yo... Yo he echado entre los que quedaban en la ruta y los que quedaban cerca Digo, como nos pongamos a elegir mucho Y es lo que tú dices, no terminamos Sin ampliar mucho el zoom, yo tengo cerca del de Tandil, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno está bien cerquita Pero ni a ese voy a ir Tandil era famoso, es una zona de sierras, vamos a ver si está bien, si se ven las sierras Era famoso porque hubo mucho tiempo una piedra que se llamaba la piedra movediza Era una piedra que estaba... se movía con el viento, pero nunca se caía hasta que un día apareció un frío Dicen las malas lenguas que unos chicos, unos muchachones se subieron y la empujaron y cayó Era un piedrón, no una piedra, un piedrón no ¿La levantaron luego la piedra o no? No, 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 ya, no sé si La verdad que no sé si, creo que volvieron a ser una réplica Y hay una réplica me parece, pero no estoy seguro Me parece haber leído, pero creo, eso fue antes de que yo nazca inclusive O sea que ya el siglo pasado Jajajaja El siglo pasado Todos hemos nacido en el siglo pasado Fíjate Vamos a encontrar en el rato En el rato En el rato ¿Quién está pasando de largo? ¿Manuel, vas a pasar de largo? Sí, yo voy a pasar de largo Y Miguel, te vas a chocar con Jan, con los dos ambos Casi a la misma distancia y en pistas que se cruzan Sí, yo creo que ya lo veo Bueno, ya lo veo, ¿no? Está clarísimo Ahora que estoy encima lo veo Está en una superficie que es muy amarilla Sí Bueno, tiene que estar llegando ya, Jan Y ahí vayas a ver Aterrizando Ya fue esta vez aterrizando Sí, sí, por esa aterrizando ¿Y tú puedes aterrizar por esa? ¿Por la otra? ¿Por la otra? ¿Por la 08? Yo voy a aterrizar por esa cruzada Claro Pero le he dado tiempo ¿Qué quieres hacer la gran Tenerife, no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me marca 7 nudos, pero bueno, peor es plaza de motoreador. Esto pasa que lo hice de los vuelos. Pues me apunto a la 02. Me si coge experiencia con la 40. Yo lo que le noté un día es que tarda mucho en el aire, tarda mucho en perder velocidad. Aire, bueno, no sé si lo sé. Lo que pones el acelerador en aire, tarda mucho en frenarse. Si, tiene una aerodinámica muy buena. Pero bueno, si se te para el motor, puede seguir volando un buen rato. Si. Que esta es lo otro que nos dijo, que habrían ejercicios para el motor y aterrizar. Ya, ya, por eso te lo he dicho. No me he acordado de eso. Ahí tenés que fijarte en la característica que dice Best Glide. Esa es la velocidad que tenés que ir llevando, manteniendo morro arriba y morro abajo. Para la que te va a llevar más distancia, te va a permitir volar más distancia. Por ejemplo, en la Cessna hay 60 nudos. Por ejemplo, en la Cessna hay 60 nudos. Por ejemplo, en la Cessna hay 60 nudos. Estaba 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 en la Cessna hay 60 nudos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver el video 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 Y ahora sí y a Manuel yo no lo veo tampoco bueno, no sé de quién es la Cessna esta mía y en la Daimon y la Daimon de Juan yo veo una Daimon bien pegada a la caseta y tú Manuel estás más adelante mirando a los hangares mirando de culo a los hangares la cola es la que está mirando a los hangares yo veo una Cessna que me parece pero mira de frente a los hangares, no a la cola y yo no sé dónde estáis vosotros no, pero debe ser porque no hay otro y la veo así medio acartonada que es como me los muestra cuando estoy un poco lejos los que son en el listón de map a Manuel no le veo y yo no os veo tampoco a vosotros yo sí que te veo Juan, estás en cabecera de pisto sí, pero yo a vosotros no os veo ¿por qué no os veo? ¿será porque cuando me estresé ahí me he vuelto otra vez? en caso es que he visto a Ernesto sí lo veía y ahora veo te veo aquí a Juan y a Ernesto yo estoy en cabecera de pista ahora te veo ahora ¿a quién ves? es cierto, en Batsim no aparece Manuel no aparece en Batsim no está Manuel ¿no te habrás desconectado sin querer Manuel? ahora sí te veo conmigo cuatro ahí apareció alguien sí, yo, que aquí se había desconectado ¡ah, hombre! ¡ah, hola, hola! ¿cómo quiere que te veamos si te desconectaste? si estás a mi derecha se había desconectado un poco de venta y a mi derecha por eso ya estás dando tú un poco al equilote y no te veías por ningún lado bueno yo sigo sin verte o sea que tampoco Juan, mira a la derecha Juan está pasándose ya es que yo no tengo descargado el escenario estamos todos a tu derecha ahí a tu derecha lo tienes a Manuel ahora sí bueno, compañeros terminada la etapa 252 ¿qué está haciendo? Juan Antonio, ¿lo ves? sí, sí, no veo bueno, está pasando justo por atrás de Manuel realmente lo único que no veo es a Manuel que ahora le veo las luces por lo menos bueno, bueno terminamos entonces como les decía la etapa 252 yo veo cinco aviones gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video